Luchas de todos los bailarcos ahí estamos todo el mundo después de este momento ya conversando en el campo todo lo que venga, bienvenido lo estás diciendo ahorita difícil también subirse sin cabello dicen que el cabello crece pero el orgullo a veces se lastima cómo trabajar de esta moneda de bailantes si, si, si ustedes dijeron ese día que era contra contra uno, no pasa nada y el cabello crece es una adaptación, no? un proceso no pasa nada, dos, tres veces más voy a traer mi pelo otra vez, pintado por siempre lo han traído y con más coraje con más ganas de brindar mejor trabajo para todos ustedes, para toda la afición y esperemos que el año que viene Castilla no es una empresa de muchas luchas de retos ya sean más cabelleras, campeonatos, más caras todo lo que venga, más estamos a trabajar y hacia adelante a buscar una arrogancha claro que si, eso quedo pendiente ahora con los oficiales creanme que esto no saque al cielo que viene mi compadre y ve y con la pieza ya, 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 ya ahora todo va a pentear, vamos a ver vamos a dar aplausos a los oficiales miren cabrones no estaba aquí, pero ni todas las chingaderas que andan haciendo con mi pareja acuérdense que la Harcord no está pesada y mi carnal, no está sola ya viene papá y cuídense cabrones y viene mucha gente más que esperen sorpresas y como les dije como les dije la Harcord Crew es a nivel nacional no solo macho brujo esperen más sorpresas porque la Harcord Crew está creciendo y creciendo esta derrota que le toca así no es solamente derrota si puede ser una derrota para la Harcord Crew y no importa como dicen quién la hizo sino quién la plaga no se llaman derrotas papá se llaman retos porque son retos a seguir venciendo papá hay gente preparada sí, sabemos que hay gente preparada pero para eso mi carnal no está sola viene conmigo cabrón y viene mucha gente más que esperen sorpresas porque la Harcord Crew cada vez está... y recuerden que aquí en todos lados puro pinche Harcord Crew